¡Echo por ocho! ¡Sale Ande! ¡Espérate, espérate, 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 ey! ¡Esto no va a empezar hasta que me hache la mano! ¡Hazle la mano! ¡Hazle la mano! ¡Que te rayas, te rayas, te rayas, te rayas! ¡Ey! ¡Sale Ande! ¡Se nos damos, se nos damos! ¡Tres, dos, uno! El norte contra el centro, estate atento Yo no soy como Dexter, soy de los que rapean el movimiento De los que siente el pavimento De los que hace que sufran rápido pero a la vez lento Sabes que lo intento, porque es sentimiento Lo tuyo no lo sentí, si te lo dije miento Es fácil y fácil, porque lo mío es ágil Ando con las asis y no es un cuento ¡Hazle clásico! Lo mío es del north side Así que flow hay, te corto el pecho KCO y el bonsai, no conoces a show high Te faltan más líneas que fatidia La quimia es verbal del freestyle Y la línea del freestyle que se atraganta Mano como el boy, se lo tenemos la garganta Estamos que plantamos las plantas Pero si nos vemos verde Es porque algo falta Bueno, plantamos las plantas, acá falta ansias Pero sobra la redundancia Mi árbol en abundancia Y cuando a veces no hay flores Creo que igual consumo sustancias Y sustancias Hoy estoy tan pegado en el día Que hasta las días susis me da las gracias Tú te pones labial Pero hoy día me haces rabiar Así que vas a morir por perseverancia Pero si te trabas eso, mano No huésarte Porque lo que haces nunca fijo Se comparte Soy pequeño y soy grande Si estás pegado como tu filtro Yo termino de pegarte Tú eres muy lírico Mucho menos métrico Te falta hasta lo mínimo Meterle más auténtico No tienes constancia por las ansias Pero hoy día yo te rompo la cara Con un solítico y analgésico Con ese Despierta Yo no soy lírico No vengo cargando Y no hablo de mi madre nuestra Yo hablo de lo verdadero De lo real Porque el freestyle es así No se debe aparentar Y ahora me están criticando Si uno comparte cuatro Y el otro cuatro ¿Quién está asegurando? Yo estoy volando Estoy tirando Y no hay rebaladera Ni trampolín Para estar saltando Yo estoy saltando Van a criticarte Van a limitarte Soy un militante Conecto militantes Así que otra vez Yo puedo limitarte A este en sí Con skill Otra vez Y requitarte Dijo que tu ritmo apesta Mano Porque yo no hablo de costos Hablo de lo que me cuesta Como vaya escuchando Van dotando Cual cuesta Dorme en la siesta Y te acuestas Aplauso batería para Ander Aplausos Aplausos Mil instantes Mil instantes Más a la izquierda Por favor Ander Jurados A la cuenta de 3 2 1 Replica Mejor representante 2x2 2x2 8 salidas No hay replica Por la mitad No hay replica No hay replica Ander cambia la afluencia, pero yo te cambio el afluente El afluente, yo fluyo siempre Y estamos en un caudal, esto es LZ, por siempre Yo también fluyo siempre, luego destruyo entes Me llevo el orgullo como Puyol, patento las mentes Siente que muere siempre, como guerrero del bajo 2000 siempre Pero de meses duró solo 20 Yo me paso el rato, la vida no es bella Ya te lo dije, 4.bit, la vida y el aerostato Obviamente aerostrato, hago trato Si luego se ejecuta, pasas de rito la rata a usar tu ruta Usa mi rutan, como gutan, luego me disgusta Encajo en el pumba, prend la chumba, like Tupac Obviamente ese dice me disgusta, tu pus ni siquiera gusta No le gusta a gutan, le gusta a gutan y sus juntas Me disgusta, luego disfruta, lo mío conecta con Tupac y también el supa Pero otra vez te la dejo puesta, porque este ni siquiera entra El único metriquero que de verdad te ofrece respuestas Ah, eres el buen metriquero, te van a ver sincero Para mí en esta competencia me van a ver primero Dile Para que rimaras sincero, pero no hay tablero Porque esto es freestyle real, no para por dos ceros Ah, luego se me complicó, queda atonito Nadie entabla en la tabla, me convierto en Tony Hope Dale Tony Hope, no se me complicó Tú sueñas a que el fit con Nicki Nicole Yo con Bico Ah, no se me complicó Se complicó, lo melódico Melodico, un kilo de analgésicos Tiempo Es mentira, es mentira No hay réplica Quizá No hay réplica, mando Y Ander Jurado, por mínima A la cuenta de Tres Risco Dos Uno Uno 1 Pasa Ander El fle 3 3 4 4 4 5 10 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 ¡Suscríbete!